¿Cómo se convirtió a Marcelo Silveira? Me invitó primero y principal a Marcelo Silveira, que es el que está a cargo del espacio, de las muestras. Así que, bueno, él me hizo la propuesta, yo accedí instantáneamente. Y después, bueno, charlando con él, yo no tenía una serie armada específicamente para montar. Así que vine, conocí el espacio y le dije que hice una propuesta que podíamos hacer como un estilo de retrospectiva, partiendo desde la obra más vieja que tenía, que era la del 2011, hasta ahora, hasta este año. ¿Cuántas obras están expuestas aquí? Las que van a quedar en exposición son 11. Yo traje cinco pinturas más, que las acomodé así nomás contra la pared y demás, porque no tienen bastidor, como para la inauguración, como un regalito para aquellos que vienen en la apertura. Y porque después, como funciona para taller y demás, hay lugares que tenemos que dejarlos libres por una cuestión de seguridad, porque viene gente en silla de ruedas, entonces no podemos generarle ese malestar. Pero bueno, nos permitimos hoy, como es la inauguración, y hoy cierra las ocho, entonces, bueno, como no molesta. Pero bueno, son más o menos 16 ahorita las que están en exposición. Vos sos escritor, además de artista plástico, ¿tenés algún proyecto en alguno de los dos ámbitos, tanto en la literatura como en el arte visual? Tengo una propuesta, ahora para septiembre, de la Feria del Libro de Córdoba, para presentar el libro de poesía que edite el año pasado, y que todavía aquí en Villa María no lo presente, mi idea era presentarlo más adelante, poner el noviembre con el clima más agradable. Entonces, bueno, presenté el proyecto, salió, así que voy a estar en la Feria del Libro. También estoy en un proyecto editorial, junto a dos compañeros, a Virginia Ventura, el maestro Darío Falcone, con otro sello editorial, que es muy probable que también estemos en la Feria. Así que en el sentido de las letras, estamos con esos proyectos. Y dentro de las artes visuales, bueno, tengo esta muestra, tengo una oferta también para más adelante, creo que es finales de octubre. Estoy ahí todavía de si me cede en la sala o si pasa para el año que viene. Hay algunos concursos en vista y la cuestión de la escultura que la sigo llevando a cabo y supongo que tendremos algo listo para el año que viene para buscar algún espacio y mostrarla.